El trampalusa, me gustó, ahí está. Bueno, vuelvo a hablar, enseguida vamos a estar, en 15 minutos va a ser la conferencia de prensa. Vuelvo a hablar del INADI y vuelvo a esta discusión. Yo te he escuchado con cariño, respeto y admiración, ¿no? Cierta progresía local que se hace cruz, se cerraron el INADI, ¿dónde vamos? Silvana Giudice conoce de estos temas. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Empecemos por ahí. ¿Cerrás el INADI y se va a poder discriminar sin ningún tipo de problema? No, de ninguna manera, de ninguna manera. La ley que da curso al INADI, es una ley luego de los atentados a la AMIA, basados en los hechos de discriminación a la comunidad judía, se toma como una buena idea tener un organismo específico para aplicar las leyes antidiscriminación, pero con el tiempo este organismo dejó de ser lo que tenía que ser para hacer una estructura burocrática enorme, con funciones absolutamente duplicadas, con otros organismos del Estado, y además, y esto es lo más grave, sirvió para perseguir opinión disidente. Sin duda. Tenemos muchos ejemplos de periodistas que han recibido dictámenes, el INADI cuando tenía un dictamen sobre algo dicho en un medio de comunicación audiovisual, tenía que pasarlo al ENACOM, así es el procedimiento, y el ENACOM intentó sancionar, intentó sancionar en este último periodo, a periodistas basados en informes del INADI. Por supuesto, eso es inconstitucional, no se puede llegar a ningún lugar, pero muchos de los comunicadores, sobre todo los que hablaban en tiempos de la cuarentena eterna, recibieron sanciones a través del INADI. Se duplica además el INADI, de estas cifras que ustedes mostraban, de la cantidad de empleados que no entran ni siquiera en los escritorios porque no iban a trabajar y ahora de pronto aparecen, esto es fácil de comprobar en los registros, no venían a trabajar. Se duplican con la Defensoría del Público, y acá yo hago un especial pedido al Ejecutivo, nosotros presentamos un proyecto de ley, ni bien llegué al Congreso para disolver la Defensoría del Público, que es otro organismo que tiene muchos más recursos disponibles, que tiene similar cantidad de empleados, que no tienen ninguna función, porque no es que una persona puede acercarse a la Defensoría del Público y decir, bueno, yo tengo este problema, me siento acosado por determinada situación y quiero que la Defensoría actúe. La Defensoría es un organismo creado por la ley de medios, se supone que protege a las audiencias en término genérico. La idea se toma en aquel momento del 2009 de otros organismos similares en el marco del sistema interamericano, pero también es un organismo que se creó exclusivamente para perseguir a las voces críticas. Pero tenías, Inadi, Defensoría del Público, Nodio, o sea, eran todos organismos ideologizados destinados a perseguir a los que osábamos disentir con el poder de turno. Y otra más, el observatorio para el monitoreo de los medios, que esto se creó en el año 2009, creo que estaba María José Lubertino en el Inadi, y Sabatella en el AFCA, y se armó un observatorio que todavía sigue vigente entre el ENACOM, la Defensoría del Público y el Inadi, basados en la estigmatización de las mujeres, y generaban cantidad de papeles y de análisis académicos, publicaciones, pero la verdad todo eso lo paga el ciudadano con sus impuestos. Entonces a mí me parece muy bien, celebro esta decisión de Javier Milei de cerrar el Inadi, pero también los invito a revisar la Defensoría del Público y todas aquellas normas que haya que derogar para que la opinión no sea nunca más perseguida en la Argentina. La ley de medios tiene posibilidades de sancionar a comunicadores y a periodistas, por ejemplo, lenguaje truculento. Decime, ¿cuál es el lenguaje truculento en esta época cuando esa ley viene de la dictadura? Porque la parte de sanciones no la cambió la ley del 2009, sino que viene desde 1980, que le da a los funcionarios discrecionalidad para, si no me gusta lo que estás diciendo, ¿cuándo te puedo discriminar? Porque, por ejemplo, dijiste una mala palabra, entonces digo, vos me estás discriminando, y arranco a través del Inadi o a través de la Defensoría del Público o a través de este observatorio, una sanción. Es tremendo. ¿Sabés la cantidad de recursos que esto le cuesta a la administración? Trámites. Habíamos hecho un... ¿Qué es eso, Silvana? Porque ayer la escucho a Donda decir, no afecta, le habla a Dorni, dice, no afecta macroeconómica. ¿Y si empezamos a sumar? Porque, viste, 400 acá, 300 en el observatorio, Nodio no sé qué, o sea... Por supuesto. Suma. Más, a ver, te cuento otra, porque todo venía con una lógica, la única política sostenida del kirchnerismo en los cuatro mandatos fue la de la persecución al disenso. Y, por ejemplo, a través de Nodio, que es la creación de Miriam Lewin, fueron al ANSES y en el ANSES crearon también una suerte de capacitación para que la gente pudiera identificar las fake news. Y, por supuesto, ¿cuáles eran las fake news que ponían de ejemplo? Las que, obviamente, no les convenía al kirchnerismo, ¿no? Entonces, si vos sumás INADI, Defensoría del Público, esto que te cuento del observatorio, más los programas de capacitación desplegados en el ANSES, en PAMI y en distintos organismos donde querían llegar, por un lado, con la crítica a la opinión distinta y, por otro lado, con el adoctrinamiento. Cuidado con eso también, porque cerrar el INADI o este tipo de organizaciones también va a lograr el efecto muy positivo, que es que en la Argentina, desde el Estado, no se adoctrine más ideológicamente. Pero vos me entendés, o sea, uno lo cuenta y lo deja pasar porque la narcotización de la información que tenemos, pero crearon en el PAMI y en el ANSES que no es que están funcionando maravillosamente, un programa para que, ¿empleados o usuarios? Usuarios y empleados. Identifiquen fake news. Pero además a los afiliados del PAMI, que cuando miramos quiénes eran, evidentemente te das cuenta que es una cuestión endógena de hablar de su militancia. Los afiliados tenían que dejar sus datos. Nosotros los hemos denunciado porque al pedirle sus datos, también estás incurriendo en algo ilegal. ¿Por qué le pedís los datos para contactarte después? Un segundo, Silvana. Está el presidente Milley en el balcón junto con Mark Stanley y allí atrás, allá no es el traductor, Huertein, Mondino, y supongo que detrás de la columna, sí, es Anthony Blinken. Dale. ¡Eh! ¡Eh! Sí, Luis, en este momento, yo te dije, era una hipótesis, era una hipótesis que salga el presidente y finalmente lo hizo con Nicolás Poce, con Mark Stanley, Diana Mondino, como pueden ver, Gerardo Huertein, Anthony Blinken, Guillermo Francos, en este momento en el balcón de la Casa Rosada, en el balcón de la Casa de Gobierno, fue la intuición nomás, o sea, había que apuntarle Luis al balcón y efectivamente el presidente junto con sus pares de los Estados Unidos, y ahí Javier Milley, hablando con Blinken y seguramente explicándole qué hay y qué es la Plaza de Mayo, ahí saluda Stanley, hay gente, hay turistas de diferentes partes de Sudamérica que ya se agolpan aquí, hay algunos brasileños aquí, gente que obviamente saluda, aplausos, hay algunas fotos. Bueno, esto está pasando en este momento, Luis, el presidente Javier Milley, el secretario de Estado de los Estados Unidos y los funcionarios, como ustedes pueden ver en imagen, mostrando y obviamente charlando de lo que tiene que ver seguramente con la historia, de nuestra Plaza de Mayo, los edificios, las gestas históricas, como te decía yo más temprano cuando hablabas con Inés Cap de Vila, una de las imágenes del día, el presidente de Granación saludando con los funcionarios de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo, el presidente hablando con Blinken, perdón, el secretario de Estado, a la izquierda de la pantalla que los está invitando a entrar es el embajador, la canciller Mondino, y a la izquierda la canciller, bueno, ahora se iba a la libertad carajo, claro, mira si se iba a perder de decirlo, está el mítico, esa persona que está ingresando primero al saco azul, es el mítico intérprete de la Casa Rosada, Kerr, que habla siete idiomas con una precisión notable, siempre contamos el mismo cuento, es el traductor tan admirado por todos los que lo conocen, que hasta la propia Madonna, cuando vino a filmar en ese decreto, en ese decreto, en ese balcón evital, lo invitó a trabajar con él, le dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo, él no aceptó, es un hombre encantador, de un perfil bajísimo, que cada vez que uno lo quiere, lo ve, le quiere sacar algún dato. Las cosas que sabrá. No hay modo de que ni te diga, es un profesional realmente. Bueno, inesperado, pero vos lo habías anticipado como posibilidad, Jan, el presidente de la Nación saludó desde el balcón y ya ahora vuelven al interior de la Casa Rosada, ¿verdad? Así es, como lo veían en imagen, Luis, había que estar atentos nada más, era una intuición, era una hipótesis de que, dada el tono de la visita, quizás el presidente solía hacerlo habitualmente, bueno, no fue la excepción, salió y saludó a algunos turistas que están aquí, ciudadanos, gente que está haciendo su día y su vida habitual. Bueno, una notita de color entonces, el presidente con los funcionarios de Estados Unidos desde el balcón de la Casa Rosada. Bueno, el rostro de Jan Libares es el rostro del cronista que está en exteriores y que sospecha que algo va a pasar y que cuando pasa siente una alegría, uno es un pavo de esta manera. Yo te súper entiendo, Jan, porque viste cuando así... ¿Viste? ¿No? Ese es el gesto. No te cree, el productor te dice, no, no. Y vos decís, sí, aguantá que va a salir. Y cuando sale, ¿el gesto cuál es, Jan? Es fácil estar allá de... Un porotito, un porotito para este lado. Decíamos, vos qué decís, sí, vamos los dos, vamos, vamos con el balcón. Nos jugamos, no, nos quedamos acá, no muevas, no levantes, no levantes de acá porque va a salir el... No levantes, digo, el móvil, ¿eh? No levantes de acá porque va a salir y final... Mirá la cara de alegría, es una criatura. ¿Viste cómo es esto? Para nuestro laburo, el BIS, vos lo sabés. Re importante, para los que hemos trabajado en la calle, es súper importante que pase esto. Te mando un abrazo, Chiquilín. Dale, Luis, nos encontramos en un rato. Hasta luego. ¿Qué ves de la gestión diplomática del encolumnamiento diplomático de mi ley? Bueno, creo que se va en el camino correcto, ¿no? Digamos, una reinserción de Argentina en el mundo. En ese sentido, la designación de Federico Pinedo como Yerpa en el G20 me parece muy valiosa. Marca la continuidad de la política exterior que tuvimos en el gobierno de Cambiemos y que marcó la apertura de la Argentina al mundo. Se está trabajando en el reingreso a la OCDE. Digamos, yo creo que vamos en el sentido correcto. Y esta visita es muy importante. Gracias por venir, Silvana. No, gracias a ustedes. Un placer verte. Los chicos vuelven al...